Qadhafi debe irse y se ayudará financieramente a los rebeldes libios. Incluso podría recurrirse a los bienes del dictador congelados en Occidente. Son las principales conclusiones del grupo de contacto sobre Libia que se ha reunido hoy en Qatar. Participaban una veintena de países y organizaciones regionales. Los participantes han insistido en la necesidad de que Qadhafi se vaya para asegurar un proceso político que permita al pueblo libio decidir su futuro, resumía el anfitrión, el primer ministro qatarí. La corresponsal de Euronews en Doha, Mahabharada, ha asistido a la reunión. Explica las demandas del Consejo Nacional de Transición Libio, único interlocutor para el grupo de contacto. Los rebeldes han pedido que se les ayude a responder a las necesidades de los civiles en el este de Libia. Proponen recibir ayuda humanitaria a cambio de los envíos de petróleo. La declaración deja abierta la espinosa cuestión de armar o no a los rebeldes. En rueda de prensa, los ministros han asegurado que estaría plenamente justificado, ya que los gadafistas están atrincherados en zonas densamente pobladas, en las que los aviones de la OTAN tienen poco margen de maniobra.